Y no sé a ti, Rita, pero a mí se me hace la boca agua de la cantidad de cosas que podemos hacer. No en los 100 primeros días, en los 100 siguientes, en el siguiente año, en los 4 años y en los próximos 8 años. Porque una cosa es lo que quiere el Partido Popular, que tiene ganas de tener poder, y otra es ganas de ejercerlo. Porque la señora Ayuso tiene poder, pero ser poderosa es poder tener escuelas infantiles en cada barrio. Ser poderosa es poder dar buena comida a los mayores en las residencias. Ser poderosa es tener médicos en los centros de salud. Ella tiene poder, nosotras queremos ser poderosas. ¿Para qué? Para devolverle el poder a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. El poder es vuestro. No dejéis que os lo arrebaten.